Considero que es demasiado importante que un proceso electoral como el que estamos en este momento sirva para que en los municipios tengamos la misma opción que a veces tienen, por ejemplo, se hace como Bogotá. Y creo que es un trabajo no solamente que debe hacer la calidad de la gobernación, sino un trabajo mancomunado de todos los que aspiramos a llegar a los consejos de datos a la asamblea de gobernación de la mano. Lo que es la siguiente premisa son los lineamientos del partido. Estos lineamientos tienen un objeto especial y es que todos tengamos una misma mirada respecto a ese partido y lo que es Cundinamarca. Lo que es el partido es la promoción de la vida de unidad. Y lo que es Cundinamarca es que los programas de gobierno, las propuestas de gobierno que hagan candidatos a las posiciones y a las alcantías y el programa de gobierno que presente la gobernación de Cundinamarca tengan un mismo criterio, que avancemos hacia la construcción de una... No me atrevo a decir una nueva democracia, pero que avancemos a la consolidación de la vida de la democracia. Y es que esas propuestas deben ser consignadas y llevadas de tal manera que cuando nosotros hablemos de lo que el polo democrático quiera de Cundinamarca estemos en absoluta consonancia. Eso es importante y a eso me refiero cuando escribo los lineamientos para el trabajo electoral en el departamento. Estamos hablando del trabajo electoral, de cómo recaudamos fondos para que el partido sea mucho más fuerte. Bueno, otro de los aspectos es que sepa. Tengo tres cosas importantes para desarrollar la campaña. El primero es liderar la campaña electoral por la democracia alternativa en Cundinamarca. El segundo, la construcción de la vida del trabajo de gobierno. Y el tercero, la asunción del compromiso de hacer alianzas para que el partido sea mucho más fuerte y para que podamos llevar una propuesta de Cundinamarca que sea ganadora de la tribuna. Con respecto a la vida de la campaña del polo democrático y alternativa de Cundinamarca, quiero decirles a quienes hoy aspiran a los edilatos, a los consejos, a las asambleas, que siendo la candidata única del partido, se echará a lo uno esa posibilidad y esa tarea de hacer un acompañamiento permanente. No solamente en lo que tengo una experiencia que puede ser muy apropiada para esto, sino también en el aspecto técnico. Yo sé cómo funcionan los municipios. Porque, como les dije inicialmente, mi carrera profesional la he dedicado al régimen municipal. Y ya lo venimos haciendo con algunas personas, de asesorarnos respecto de cómo hacer sus programas de gobierno, cómo convocar las fuerzas para que las fuerzas sean partícipes en la conformación de ese instrumento que resulta tan importante para el desarrollo de los municipios. Esa es una propuesta que tengo respecto de liderar la campaña electoral. Y ese proceso de liderazgo con el que queremos trabajar va dirigido a que el polo democrático tenga la consistencia suficiente para llevar un candidato a la gobernación de Cundinamarca hasta el 29 de octubre, que tenga la consistencia suficiente para llevar, unir las fuerzas alternativas alrededor del nombre de un candidato del polo democrático y lo pueda llevar hasta el final. Con una propuesta seria y consistente. Que no solamente a nivel departamental, sino a nivel territorial, donde cada uno de los municipios tenga la capacidad, tenga la propuesta, es decir, valiente para proponer los cambios que requieren tanto en los municipios como en el departamento. ¡Ay, mi amor! El presidente se me tomó mi amor. Es importantísimo que el programa de gobierno del departamento y de las entidades territoriales se haga de manera consultiva. No es lo mismo lo que piensa Alba Lucía sentada en una mesa escribiendo lo que ella piensa del departamento. Porque puede que conozca, pero muy probablemente va a ignorar sectores que son relevantes en el desarrollo. Entonces, el programa de gobierno deberá construirse de manera colectiva y para esto hay un trabajo importantísimo del Comité de Ejecutivo Departamental, de las coordinadoras municipales y obviamente de la candidata. En el que considero yo también que deben tener representación los sectores importantes en el desarrollo de Cundinamarca. Entonces, para esa construcción colectiva, será la sociedad civil en Cundinamarca, será los empresarios y los trabajadores los que digan lo que quieren para su departamento. Y no es candidato solo, no Alba Lucía sola, porque probablemente no tenga la misma sostenibilidad política y administrativa que se requiere si lo hacemos de manera conjunta. Y es una propuesta que se las ha hecho a quienes aspiran a las alcaldías de los municipios del pueblo democrático. Construya colectivamente, construya bajo el consenso su programa de gobierno. Solo así tendremos una posibilidad de tener, al final, una propuesta de Cundinamarca suficientemente robusta para enfrentarnos a quienes durante muchos años han tenido en el poder el gobierno departamental. Pero para ese programa de gobierno propongo cinco cosas importantes. La protección del territorio, la garantía del ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo social, el desarrollo institucional y el desarrollo económico. La defensa del territorio. ¿Qué es la defensa del territorio? ¿Por qué resulta tan importante en esta propuesta que les estoy presentando? ¿De dónde se origina esa necesidad que tenemos los ciudadanos de defender el territorio? Se origina del vínculo que la ciudadanía tiene con el territorio. Ese vínculo que hace que nosotros debamos, porque no sucede así, debamos tener un apego, una idiosincrasia, un... Mejor dicho, la palabra apego es demasiado importante en este momento. Con el territorio. Pero no solamente el territorio, sino todas aquellas cosas que conforman el ejercicio del territorio, que son el agua, el viento, la flora, la fauna y todo aquello que hace que sea un solo concepto unificado. Nosotros en Cundinamarca estamos frente a una situación crítica en el departamento. Tenemos un departamento que está afectado en el desarrollo por muchas cosas, porque tenemos contaminación por la actividad industrial, tenemos depósito de basura por el territorio, el terreno, el cielo abierto. Tenemos muchos, muchos factores que afectan el medio ambiente y que afectan el desarrollo del territorio. Pero Cundinamarca y especialmente La Sabana tiene un asunto crítico que se está generando desde hace algunos años y se está generando desde los escritorios, de las autoridades que tienen esa obligación de protegerlo. Y es el tema de los territorios. No es posible y no podemos tolerar la conducta que a través de una modificación irresponsable de los esquemas y los planes de desordenamiento territorial, se cambien las reglas de uso del suelo. Y está sucediendo. ¿Y para qué están cambiando las reglas de uso del suelo? Para beneficiar económicamente a unos pocos en Cundinamarca. Eso es una cosa que es un aspecto demasiado, demasiado importante para una propuesta del gobierno, no solamente a nivel departamental, sino a nivel local. Y voy a tomarme el trabajo de leer el nombre. Porque es que cuando yo con el micrófono me emociono mucho. Cosas son estos seis aspectos que en mi concepto deben ser secretas para la formulación del programa de gobierno en la defensa del territorio. La primera, establecer el agua como derecho fundamental y como un eje importante del desarrollo económico. Bueno, de todo el desarrollo. El segundo, la organización integral a través de las cuencas hidrográficas como una simbiosis entre el campo del agua y la ciudad. Esto es un concepto sumamente importante y ya cuando estemos en el proceso de construcción ahondaremos y analizaremos, pero es una cosa que resulta demasiado, demasiado importante. ¿Cuántos municipios están en la cuenca del río Sumapaz? ¿Cuántos están en la cuenca del río Meta? ¿Cuántos están en la cuenca del río Mandalena? Esos deben ser parte fundamental en la construcción de una propuesta que proteja el desarrollo. El tercero, adelantar como candidatos a consejos, asambleas, edilatos y a la gobernación de Cundinamarca. Aquí me va a tocar la parte más difícil. Una lucha frontal contra el gobierno de Cundinamarca. ¿Y por qué a Álvaro Lucía le va a quedar más difícil? Porque, pues desafortunadamente para Cundinamarca, Jorge Reyes, el actual gobernador de Cundinamarca, de alguna manera se le menciona cada vez que hablamos del tema de Cundinamarca. Entonces, esto tiene que ser una lucha frontal y de asidera con todo lo que ello conlleva. El cuarto, la defensa de los recursos naturales, lo que lleva implícito a la defensa de los parques. Cuando nosotros hablamos de la protección del agua, de la determinación del agua como derecho fundamental, no nos podemos aislar ni separar de lo que son las defensas de los parques. Cundinamarca es el departamento que más barcos tiene y tiene que los 116 municipios, tiene 84 municipios que tienen deficiencias, que no tienen un buen servicio de agua potable. Así de sencillo. Yo leí en el primer día un artículo en el que decía que más o menos el 94% de los Cundinamarca tienen la cohesión, pero el 76% de los Cundinamarca no tienen la cohesión de agua potable a la sangre. Y eso lo dijo Félix Guerrero. Y si Félix Guerrero lo dijo, eso debe ser un sismo de lo que él está registrando en esa economía. Entonces, es para nosotros importantísimo entrar en la defensa de todos los recursos naturales y una defensa especial de la obra de esos parques. Alantar acciones contundentes para la recuperación del río Bogotá. Y en esto hay dos cosas. Primero, todo lo que nosotros podemos hacer. Lo dije anteriormente, en esta propuesta del desarrollo y la protección del territorio a través de las cuentas del río Bogotá tiene 31 municipios en su cuenta. 31 municipios en Cundinamarca que están en su vida. Pero además tenemos un fallo en el que le estamos diciendo a cada municipio cuál es su responsabilidad administrativa frente a ese sano. Entonces, en el primer componente que es el de protección del territorio propongo que tengamos en cuenta estos aspectos a la hora de la consolidación y formulación de nuestro programa de gobierno. El nuestro como gobernación y el nuestro como municipio. El siguiente es que es la garantía del ejercicio de la ciudadanía. Que algo le quede claro a Cundinamarca. La ciudadanía es el jefe supremo del departamento y es el jefe supremo del país. Nosotros, el pueblo democrático, no vamos a hacer lo que hacen todos los partidos de este país. Que ponemos un candidato que nos llena de promesas y luego hace lo que le da la gana. Nosotros le estamos delegando a un candidato, que espero que sea el Valencia Velázquez, le estamos delegando a él una responsabilidad en el desarrollo del departamento. Y le estamos entregando a nuestros alcaldes del pueblo la responsabilidad de ordenar el municipio y hacer una administración fúlpura que comprenda todo lo que tiene el liderazgo del gobierno. Entonces, la ciudadanía tiene un papel preponderante y entonces quien es candidato a la gobernación deberá asumir la responsabilidad de pararse frente a quienes convocan las consultas populares y defienden la autonomía territorial. Yo, si tengo la posibilidad de llegar a la gobernación de Cundinamarca, que la voy a tener, estaré al lado de todos los municipios para decirle a las personas que convoquen, que no que convoquen las consultas populares, que acudan a los militarismos de participación soana, que aquí estoy yo como gobernadora y cuál es la mandata que tengo que alzar, qué tengo que hacer, qué tengo que poner, para que Cundinamarca recupere, recupere lo que es una cosa que es el sentir popular y la voluntad del pueblo, del pueblo cundinamarqués colombiano. Porque es que cuando los colombianos votamos, no votamos por Alba Lucía y no votamos por un candidato al candidato, votamos por un programa de gobierno. Entonces, tenemos, porque la Constitución ha simulado la posibilidad de fortalecer la participación de los ciudadanos a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación soana, en lo que estaré comprometida de corazón. Con respecto al desarrollo social, la cultura como es fundamental del desarrollo social. Y cuando hablo de la cultura no me refiero solamente a las artes esélicas que resultan tan importantes, sino me refiero a la cultura y su incidencia en el pensamiento humano. Y cómo desde allí los cundinamarqueses podemos tomar la decisión de tener un desarrollo que va a tener incidencia en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el desarrollo ambiental. Porque es que la cultura que adoptemos cada quien es determinante para las decisiones que se toman. Obviamente que habrá muchas cosas que harán parte del programa de gobierno, como el impulso al empoderamiento de la mujer, el respeto a los derechos de todas las categorías, en una política social de discapacidad, un modelo social de discapacidad, el empoderamiento de las jóvenes y el respeto de todos, absolutamente todos. No solamente los ciudadanos, sino el respeto de su libre pensamiento, el respeto a su pensamiento diverso y el apoyo para que Cundinamarca desarrolle las capacidades y a los seres humanos de tal manera que se vea replicado en el desarrollo de Cundinamarca. Nosotros al pueblo lo vamos a hacer con mucha facilidad. Porque este para el pueblo democrático sí son importantes de los ciudadanos. Entonces, no como a los demás, que lo que les interesa es mirar cómo hacemos contubernios para apoderarnos del patrimonio público. No, al pueblo democrático le interesa en absoluto todo lo que signifique su sociedad, lo que signifiquen sus militantes y lo que significa todo el pueblo colombiano. Me quedan cinco minutos. Bueno, muy difícil de proponer ese comienzo, pero ya no para. El desarrollo institucional. El desarrollo institucional. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, porque no podemos ser ángelos a cómo están funcionando el día de hoy las instituciones. Pero con un enfoque dirigido a fortalecer el Estado y a fortalecer la moralidad pública. El fortalecimiento de la moralidad pública es un aspecto de suma importancia para una propuesta como la nuestra. Porque es que la corrupción ha sido una de las peores causas de su desarrollo que tenemos. Entonces, este fortalecimiento de las capacidades institucionales conlleva una lucha por estar contra la corrupción. Y una lucha y misericordia para que se rescate la moralidad pública. Eso es demasiado importante. Demasiado, demasiado importante. Yo me miro allá y me siento ya como gobernador. Desarrollo económico. Sobre dos aspectos importantes. Desarrollo económico. El campo y el agua. No hay ningún... O sea, da vergüenza este responsante que Cundinamarca tenga la línea de desarrollo económico, que tenga labio, como el tercer reglón del desarrollo económico. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces, la propuesta de gobierno que todos los democráticos lleven para la gobernación de Cundinamarca tiene que ser una apuesta importantísima al rescate del campo y del campesino. Y obviamente, esto ha dado a la importancia que tiene el agua para el desarrollo. No podemos hablar de fortalecimiento del campo cuando ni siquiera tienen acceso al agua. A ningún tipo de agua. Es que no hay ni para los cultivos. Entonces, la propuesta tiene que estar encaminada hacia allá. No se puede echar de menos que muchas actividades en Colombia se generan de manera industrial y hay muchísimas empresas en las que muchos ciudadanos cundinamarqueses están desarrollando su actividad. Nos debemos comprometer como polo democrático a hacer un pacto con los grandes empresarios para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. La explotación laboral a las que son sometidas, por ejemplo, las cultivadoras de flores, es una cosa que no tiene presentación. Y no ha habido un solo gobierno que haya puesto los ojos en una situación tan dramática como esa. Entonces, nos corresponde a nosotros, de acuerdo a la idea de la unidad y de acuerdo a lo que nosotros queremos para el desarrollo del país, abanderar esas causas. Es importante que nosotros tomemos... Es decir, actuamos en la bandera de la defensa de los derechos de él. Entonces, para resumir, el desarrollo económico, en los tres aspectos. Pero importante, el desarrollo económico. O sea, es ahí donde nosotros podríamos recuperar todo lo que pude la marca perdida. Es muy difícil resumir. El tercer aspecto que hablábamos es el tema de las convergencias que Eduard lo dijo muy bien al principio. Ya, bueno, voy a concluir el tema del programa de gobierno. Estos cinco aspectos del programa de gobierno son las propuestas que tengo para que construyamos lo que es un dinamato. Para que podamos dirigirnos a ciegas, no significan que sean desgraciados y no están expuestos de manera profunda. Porque pues en 15 minutos es muy difícil. Pero me parece que es demasiado importante la construcción del desarrollo laboral, el fortalecimiento de la ciudadanía y el fortalecimiento de la institución institucional, del desarrollo social y económico. Entonces, ya miraremos nosotros, ya con el concurso de los cundinamarqueses, con el concurso de las coordinadoras municipales, miraremos qué es lo que más le conviene a Cundinamarca y cuál es esa propuesta que, mejor dicho, de entrada, acabe con Nicolás García, que es el candidato que están poniendo en los municipios con nuestros recursos. A nuestros municipios están llevando tanques de fumigación, la cabolla y todo eso con los recursos que pagamos con Cundinamarques. Entonces, la propuesta tiene que ser una propuesta arrasadora y va a ser una propuesta arrasadora. Obviamente, ¿y por qué motivo va a ser arrasadora? Porque tiene el concurso de los cundinamarqueses. Lideraremos el trabajo de conveniencia con los sectores artefactivos. Es necesaria la conferencia. Y esperamos que esa conferencia sea en torno al candidato del Polo Democrático. Un candidato que sea capaz de defender el liderazgo de unidad. Y un candidato que sea capaz de no exponer los intereses y los bienes que se han logrado a través del ejercicio del partido durante muchos años. Entonces, iremos y haremos caso, porque debemos ser soldados y disciplinados, a las directrices del partido respecto del tema de la conferencia. Tenemos una circular que nos dice los lineamientos respecto a eso. Y hacia ese, con base de su lineamiento, haremos nosotros. Yo haré lo que el Polo Ejecutivo Departamental y Nacional tenga al respecto. Pero a lo que me comprometo es a llevar las banderas del Poder Democrático para que esa convergencia, ojalá sea en torno a la candidatura del Polo Democrático, y que allí se comprometan, quienes la conforman, a defenderse también el liderazgo. Bueno, ¿me quedan todas las mismas? Quiero decir... Quiero decir, ¿podrías no tomarme un minuto? Me tomo sus minutos, sus propuestas, y entonces se va a usar. Si no está conmigo, pues denle más tiempo. Bueno, no, darles las gracias por haber terminado el día de hoy. Bueno, escuchemos para la evaluación. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, pues, decirles que con Alba Lucía, el Poder Democrático tiene mucho las certezas que vamos a hacer. Y que a mí, pues a mi edad, ya no me da miedo decirles la verdad. Bueno, nunca me ha olvidado la verdad. Entonces, si tenemos que enfrentar, por favor, a aquellos delincuentes que se han robado el erario público en Cundinamarca, que aquí han volteado las tierras, pues aquí estamos con todos, sin miedo, y con toda la contundencia a la que haya nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!